Siempre lista, hermana, aquí es el deber, nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta en voz de nuestro ideal Y es avanzar en alegre caravana Porque la luz nos espera al final Siempre la paz, amor y amistad El triunfo será de nuestra hermandad Siempre la paz, amor y amistad El triunfo será de nuestra hermandad Siempre lista, hermana, aquí es el deber, nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta en voz de nuestro ideal En el esfuerzo y gran entusiasmo Encontraremos progreso y labor Para que el toque de la gran llamada Si contestemos con un gran valor Siempre lista, hermana, aquí es el deber, nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta en voz de nuestro ideal Al caminar Al caminar por donde no hay camino Porque el camino se hace al andar Solo mirando nuestro destino Para poder así siempre dar Solo mirando nuestro destino Para poder así siempre dar Siempre la paz, amor y amistad El triunfo será de nuestra hermandad Siempre la paz, amor y amistad El triunfo será de nuestra hermandad